hola chicos chicas amigos y amigas del canal de cromo cole lo primero felicitarlos el día de reyes espero que os hayan traído muchos regalos y luego mi regalo hoy es traeros este álbum completo que es el de star world el despertar de la fuerza que ya lo habíamos visto en el canal y estábamos a la espera de conseguir una última cara edición limitada de la princesa leya que ya la tenemos aquí en el archivador y vamos a empezar a verlo aquí tenemos lo que es el listado de cartas que ya lo habéis visto y vamos a empezar a ir viendo lo que son las car voy a ir pasando las de espacio para que las podáis ir viendo como sabéis esta colección está dividida en tres películas y luego el despertar de la fuerza que será la nueva colección ahora estamos con la nueva esperanza como se puede ver que son de un color amarillo son imágenes de la película y en este caso lo más complicado de esta colección es conseguir las car edición limitada que aparecen en las latas las mini team y en las collector box aquí en madrid han estado bastante tiempo agotadas ahora se ven un poquito más en las tiendas ahora en navidades ha sido lo más complicado luego también existían cuatro cartas edición limitada que aparecen en los sobres como dije pues incluía únicamente una cara edición limitada por caja y yo por suerte he conseguido las las cuatro ediciones limitada que ahora os las enseñaré aquí vemos que es cuando están recluidos en la nieve esta es una colección que me ha gustado bastante y también pues de verla en mi canal pues ha habido gente que supongo que habrá empezó a hacerla como fue el analista de cromos desde aquí le mando un saludo y también se puso con ella a hacerla ahora estoy haciendo como ya sabéis que habéis visto en el canal otras dos colecciones bueno en realidad son tres porque es la colección de los abatons de panini que son figuritas de de lo que son en de star wars luego una colección de sticker de pegatinas que ha salido en dos entregas en febrero saldrá la segunda entrega segunda parte y luego también estoy haciendo otra colección de cárcel de marx attack de la compañía tops como ésta en esa colección va a ser bastante difícil conseguir todas las ediciones limitadas porque contiene 14 ediciones limitadas aquí vemos que ya es otra película es el retorno del jedi os animo si no habéis hecho esta colección a que la hagáis porque todavía estáis a tiempo y es una colección aunque es bastante costosa luego es verdad que este tipo de cas se revalorizan en el tiempo bueno aquí tenemos otra los tres jedi completan una cena y aquí vemos personajes de la película nueva rey fue dameron y igual chihuahua le conocíamos bb8 y lo re capitán plasma y strong tropper una tropa imperial aquí el snow tropper el rd2 c3po distintas naves un tie fighter un tie fighter de las fuerzas especiales y un satel de kiloren esa es la nave de kiloren aquí tenemos al milenium falcon el halcon milenario como le conocemos luke skywalker obi wan estas ya son cartas metalizadas que veíamos que en su parte de atrás hace una pequeña reseña del personaje aquí tenemos a han solo a la princesa leia si waka r2d2 c3po dar vader el gran moff taukin aquí tenemos a landon carlasian a yoda está bastante difícil la de yoda boba fett super chulo este cromo a ver que no se le vea muy chulo el general bier la bat java el wood el almirante abbar un widget un igual mi fortuna comandante jorge rod un tie fighter aquí le vemos metal y fau el tie fighter y aquí son más naves las voy a poner así un poquito de lado un super destructor la kiss wind el milenium falcon en plateado y la estrella de la muerte y yo no sé por qué aquí no han puesto los nombres en español porque luego la carta si está en español aquí tenemos a rey a poi dameron chihuacca r2d2 c3po en su versión nueva aquí tenemos un stormtropper el capitán pharma luke skywalker ya son versión azul metalizado arcoiris que las llama han solo princesa leia yoda dar vader el emperador rey muy chulas estas car zin poedammeron chihuacca db8 r2d2 y c3po kiloren aquí el capitán phasma el taifarte de las fuerzas especiales y la milenium falcon bueno pues ahora vamos a empezar con las ediciones especiales aquí tenemos la de luke skywalker que es la que incluye este al inicio del starter pack luego tenemos a han solo y la princesa leia que son las que aparecen en la minitin que eran las que me faltaba la princesa leia y luego tenemos cuatro cartas que son las que aparecen en los sobres que es el stormtropper en edición limitada bobacet en edición limitada también y luego tenemos estas cartas con forma que son las que aparecen en las cajas grandes que habéis ido viendo las que he abierto en el canal pues tenemos a rey a kiloren y aún no sé si un flametropper creo un stormtropper una trope imperial estas son cartas con la forma y en la parte trasera si queréis os la enseño tienen el mismo formato a ver que la ponga bien y como podéis ver aquí pone de A, de D dependiendo de como son las cuatro limitadas de los sobres las numera como de D, de C, de A y de B y aquí podemos ver las de las minitin y nada, yo me gusta conservar también unos sobres en este caso abiertos de la colección luego lo que era la guía que viene detrás esta guía pequeña y luego lo que venía en el alba y aquí terminaría todo mi álbum, mi colección y nada, espero que os haya gustado que paséis una feliz tarde de reyes con vuestros regalos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo